Cuando vi esa muñeca, su mirada y belleza rápidamente a mí me cautivo Qué linda esa princesa, y yo quiero volverme millonario Ella no es como aquella, ella tiene algo especial mi amor Botean, kafa fly, tan la castorpe a chafo a que anka fue su rirai Eyo gai, le nuanza me llope patruve fai Mua y en ikapuante tay, si ande wose pufemai Vine ve mue pu nupe aay Mi amor, mi amor, mi amor Ella quiere ser mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Pabar todo la hui la Fue ch'me bebi des odo si a pala Ajmen kaka gade pou fèr monier la Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Si es que la, en kade sané jipé Esa, qui kapalébé, en pa kakouté De sensément en me, vu ou ka douté Bébi ou trop belle, oui ou ka hanté Mua, mi amor, mi amor, mi amor Mua, mi amor, mi amor Mua, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Si y'en SH-300 desan raché Si y'en pala, si y'en kaka fèr biye Mébi pa compronne ke mwa, en s'en fouté Si y'en kaka riske d'vi, en mwa, c'est pou nou de Mua, frère, y'en kivou, en mwa Ven en nou ayant fait mignon en mwa Mè ayant pa changé a dan vie en mwa Toujou gadé pou voet si keur en mwa Mi lontan anka atan ke y vin si mwa Telman bel, oui ta la, han te bay tout lor van mwa An, nou alé, bébé An ve ken ou bryye, bébé Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Faut j'me bébi désolé si y'en pala Ajme n'ta kagade pou fèr mon ira Mi amor, mi amor, mi amor 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 J'me bébi désolé si y'en pala Ajme n'ta kagade pou fèr mon ira Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Gracias.